¿Qué es la sucesión? ¿Qué es la sucesión? El teléfono, si necesitas algo, es el 622-771021. Preguntas por mí, Fernando Reyes. Y decirte, pues bueno, un poco lo que pone nuestro trípico. No te sientas solos, llámanos, hablaremos y procuraremos ayudarte. No tengas dudas sobre la droga y su abuso. No te encuentres aislado sin saber dónde recurrir. Que no se inicie en consumo de drogas por desconocimiento. Y que los familiares sepan que reconocen a un enfermo y se lancen en su ayuda. Que no ignoren situaciones y reacciones. ¿Qué necesitarlo? Pero que te hace difícil. Aquí estamos nosotros para ello.